hola buenas tardes son las cuatro y media más o menos y quiero hablar de la del monumento de la llorona creo que le hicieron un monumento a la llorona porque está muerta o no está muerta porque la leyenda dice que vaga por las calles llorando por sus hijos y resulta que ella fue la que mató a sus hijos los llevó a un lago un montón de cosas sabe lo llevó allí al lago en el río y ahora se transformó en una leyenda llorando vagando por las calles llorando por sus hijos hay personas que la vieron y hay que no como de como de este chico que lo que la grabó pero no se ve sino se oye llorando por sus hijos por eso le dice la leyenda de la llorona es una chica con el pelo grande siempre que va para adelante el pelo con un camisón blanco y siempre pagaba por las noches o por el día por donde por el día por las noches y es un y es una chica era tenía dos hijos una niña y un niño y por eso se le dice la llorona que siempre está llorando por sus hijos y resulta que esta mujer se volvió loca loca se volvió porque mataron a sus propios hijos la llevaron en la en el en el lago en el río y la ahogaron a los dos niños por eso por eso vagas por las calles de noche que son gritos de gritos desgarradores como ella suele hacer